El 15 de febrero de 2024, Corpamac inició un periplo por varios municipios del departamento del Magdalena con el propósito de escuchar a todos los actores sociales que hacen parte del territorio e identificar con ellos las problemáticas ambientales más significativas, construyendo así de manera conjunta la ruta del plan de acción institucional de la entidad durante los próximos cuatro años. Con la presencia del director general y un equipo interdisciplinario se llevó a cabo un total de 14 talleres, logrando reunir a más de 600 personas en diferentes nodos del departamento del Magdalena. Los municipios de Ariguaní, Fundación, El Banco, Santana, Plato, Cerro de San Antonio, Pibijay, Ciénaga y el Distrito de Santa Marta sirvieron espacios de encuentro y participación de comunidades, grupos étnicos, instituciones educativas, negocios verdes, asociaciones, academia, entes territoriales, autoridades ambientales regionales, gremios y sectores productivos. Esa convocatoria que he hecho por Corpamac a todos los grupos étnicos que están en el departamento del Magdalena. Los Kogi, los Uiwa, los Aguaco, los Guayú, los Chimila. Creo que es por primera vez que se desarrolla este plan de trabajo. Me parece muy representativo este plan por lo que genera impacto a las comunidades donde hay un compromiso en común que es la conservación del territorio. Es digamos un poco difícil ver problemas desde un punto o de una manera muy puntual. Obviamente todo esto es cíclico y requiere una visión holística, pero el conocer las posiciones y la guía de Corpamac pues nos está ayudando a buscar soluciones que no solamente se ven reflejadas al corto plazo, sino que también puedan verse a mediano y largo plazo. Pero aquí algo básico es trabajar, como lo están haciendo ustedes en este momento con las comunidades, con clientes administrativos, pero también con la academia. La voz de todos los que asistieron fue escuchada en las mesas de trabajo establecidas en temáticas como biodiversidad, gestión del recurso hídrico y gestión del riesgo, saneamiento básico, educación ambiental y negocios verdes. Cada mesa se convirtió en un espacio para la interacción y el intercambio de ideas entre los participantes, quienes aportaron desde su experiencia y conocimiento local en la identificación de problemáticas, su localización y las posibles alternativas de solución. Me he sentido maravilloso y agradecido con Dios y con ustedes el permitirnos hacer parte de la elaboración de este plan de acción de Corpamac interesante, que yo creo que hace muchos años no se daba esto de que democráticamente fuéramos partícipes de la elaboración de un plan institucional de una entidad como Corpamac. Y nos parece excelente que nos hayan tenido en cuenta para elaborar precisamente este plan de acción. Nos ayuda mucho, nos da mucho conocimiento y nos sentimos de verdad apoyados, respaldados por esta organización. Como ganadero me he interesado por los temas ambientales, por eso queremos agradecer a Corpamac, este gesto que ha tenido en venirse a la región a conversar con las personas que estamos implicadas con tantos problemas ambientales que tenemos. Nuestra participación ha sido importante porque hemos tenido la oportunidad de ir a varias mesas para ir dejando las problemáticas de las comunidades negras. Nos ha permitido visibilizar esos programas o esos proyectos que queremos llevar a cabo, por ejemplo, las instituciones en no educativa. Queremos que los muchachos aprendan cómo cuidar, cómo conservar sus especies. El Plan de Acción Institucional de Corpamac ha sido estructurado con la gente y está enfocado en nueve programas. Educación ambiental, fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, gestión integral del recurso hídrico, gestión de la información y el conocimiento ambiental, ordenamiento ambiental territorial, gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos y el fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible. Somos unos convencidos que en la medida de que la gente tenga ingresos, menos afecta a los recursos naturales, porque aquí lo decía alguien, la pobreza definitivamente ya está demostrado es causa del deterioro ambiental, porque nadie deja un árbol ahí de pie cuando se enferma a un hijo o cuando no tiene que comer, lo tumba y lo vende. Igualmente se hace con la casa indiscriminada, entonces tenemos que avanzar mucho en resolver temas sociales, que muchos de ellos no son competencia nuestra, pero nosotros podemos de alguna manera influir y apoyar. Del 2024 al 2027, Corpamac impulsará proyectos para el cuidado de la biodiversidad y los ecosistemas en el departamento del Magdalena de la mano con las comunidades, porque nuestra bandera en estos cuatro años será conservar generando oportunidades.